Ay, ay, ay Nasty girl Fantastic Fantastic madre Igual natural No elastic Lo que toco lo hago boxing Tento eso gile me la master Porque a mi? Que una vista tienes cuando me poleja cuántas patas Por lo que tu quieres Si sera de esto gotta pate Por lo que tu quieres Que buena vida tenés cuando me pones a cuantos patas Abre a la cúpula que tu queres Y cunder a la cúpula que te mata, mata Todo, todo, todo le asombe Todo, todo, todo le asombe Todo, todo, todo Lo que, lo que toco lo hago por parte 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 Una perra sorprendente Fúrbilita y biocurante Magnificamente colosal Extrapandante y animal La que se hace, se aprovecha Tu cúpula y yo le doy mecha Te guste, es normal Buscá, te lo siento y estoy bien I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Fantastic, 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 fantastic I'm a nasty girl, fantastic, fantastic, fantastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Fue todo eso gile a mí me la mastic DJ Yayo, DJ Yayo